Al menos un año atrás, hubiese sido un miembro oficial, por todo lo alto, del famoso BRICS. Dicho esto, lo otro. Señores, la presencia de Nicolás Maduro también tiene un efecto de cara a la narrativa ya casi Venezuela de Eric Prince. Venezuela no es un miembro como tal del BRICS. Putin funciona como un forajido. Putin actúa en el sistema internacional como un forajido. ¿Cómo funciona el forajido en el lejano oeste? Bueno, yo estoy mejor armado que tú y yo te impongo las normas. ¿Podría venir aquí Nicolás Maduro? No creo. No creo. El interés, porque es Venezuela, que es Nicolás Maduro que tiene interés en pertenecer al BRICS, pero no tiene las condiciones económicas ni militares ni nada que pueda ser de interés de ese grupo económico. Venezuela se está compitiendo en Cuba. Y cómo el modelo, la receta que tiene Maduro para sostener el poder es ir hacia el modelo cubano. ¿Cuál es el modelo cubano? Bueno, que es fallido, porque el modelo cubano tiene sus bases en el fanatismo que tienen los cubanos a ese modelo político. Claro, claro. Y también basado en una ignorancia de no conocer otros sistemas de gobierno. En términos económicos ellos pueden conseguir algunas ventajas, porque todos apuestan por que el intercambio comercial haga crecer sus economías y generar mayor nivel de desarrollo dentro de sus sociedades. Pero a nivel político la historia es otra. Cuando ellos salen por la banca de Santiago de Cuba y ven esos edificios de 70, 80, 90, 100 años, que sin pintura, en un proceso de degradación, contra todo uno también en su país. Pero a ellos no les importa, a ellos lo único que les interesa es mantener el control político y lógicamente decir siempre que hay un enemigo externo. ¡Guerra de noticias! ¿Hasta qué punto falsas? ¿Hasta qué punto verdaderas? No nos dejan otra opción más que usar nuestras neuronas. Está corriendo la información o la supuesta información de que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López ya negociaron, ya pactaron y en cualquier momento se van de Venezuela. Pero al mismo tiempo que corre esta noticia en redes y algunos periódicos, al mismo tiempo que se da eso, vemos la presencia de Nicolás Maduro en Rusia, en un tema inherente a una actividad del BRICS. Ustedes saben, este bloque económico que tiene como meta inmediata cambiar el mapa geopolítico. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países que ellos van agregando a ese listado. Pero no nos fiemos porque el BRICS no es monolítico. Internamente están luchando, tienen su guerra fría, India y China, porque hablamos mucho de China. Pero pocos están viendo que India se está también perfilando como una potencia hegemónica global. Vayan cogiéndose por ahí. Tenemos dos noticias. Nicolás Maduro hace acto de presencia en la conferencia del BRICS, pero también se dijo, oigan esto, también se dijo que Nicolás Maduro no estaba allí, que eso era mentira. Pero finalmente sale el video en donde las autoridades rusas le reciben y se confirma. Pero saco esto a colación porque es otro ejemplo más de la guerra de falsas informaciones. Ahora tenemos que saber que eso es viejo, que incluso está mucho antes del propio Goebbels. Y que cuando Goebbels lo aplicó, no hizo más que tomar los libros de aquel autor primo de Freud, Edward Nights, que vivía hablando de lo beneficioso que era el uso de la propaganda para la sociedad. Y que decía que no era como lo planteaba su maestro intelectual Walter Lippmann. Es decir, Lippmann por un lado decía que el manejo o el uso de la propaganda que hacían las élites socavaba en términos ontológicos la idea misma de democracia. Porque se supone que en esencia la democracia es un asunto que se da de abajo hacia arriba. Pero cuando entonces, según Lippmann, las élites usan la propaganda para manipular a través del mass media a la población, no se está dando una acción mancomunada de abajo arriba, sino de arriba hacia abajo. Ah, pero entonces vino su discípulo, poco después, en su libro Propaganda, aunque publicó uno antes en donde amagó con esa idea, a decir que no, que era lo contrario. Que la manipulación propagandística por parte de las élites garantizaba la democracia. Porque tener a todo el mundo decidiendo iba a propiciar un caos y un desorden que haría imposible tipo alguno de gobierno. Por lo tanto, y aquí era apelaba a una esencia moral de esa élite, le tocaba a esa élite proteger la democracia, deliberando entre ellos y luego, pues, lo que se decidiese hacer que las masas lo siguiesen de forma manipulada a través de la propaganda. Para que tengan ustedes una idea de la influencia y el peso de Bernays en la sociedad occidental, fue el quien se inventó la costumbre de mezclar el huevo con bacon. Claro, había una necesidad en la industria alimenticia norteamericana, si cabe el término. Bueno, en el aparato, más bien, corrijo, en el aparato de la economía alimenticia, de vender más huevos. Y a Bernays se le ocurrió que mezclar eso con bacon iba a gustar. En efecto, gustó y la gente terminó. Yo mismo lo hago en la mañana. Para mí, huevo y bacon, eso es algo sabrosísimo. Entonces, pero Bernays, oigan esto, Adrián Lebrón Oviedo y Melvin Sena, todo iba bien y no había cargo de conciencia alguno en la mente de Bernays hasta que descubrió que en la biblioteca personal de Joseph Goebbels estaban sus libros. O sea, en la biblioteca personal del maestro nazi de la propaganda, Joseph Goebbels, estaban sus libros. Eso marcó a Bernays. Pero bueno, señores, entonces, lluvia de noticias. Por un lado, supuestamente se da Nicolás Maduro, Padrino López y Cabello, Diosado Cabello. Pesos pesados. Pero por el otro, él está en Rusia. ¿A quién le creen? En Rusia él puede estar. ¿Qué está pasando aquí? Él puede estar en Rusia, y en China, y en Cuba, y en Corea del Norte. Puede estar en Irán. Los países aliados. Él puede estar en Irán. Ahora, lo que no puede aterrizar en ningún país donde él no... No sé, un aliado donde Estados Unidos tiene... ¿Podría venir aquí Nicolás Maduro? No creo. No creo. Como dicen los muchachos en la calle. Porque la primera vez es que Estados Unidos no lo reconoce oficialmente como presidente. No lo insularices, y cabe el neologismo. No lo insularices. Porque esto es un tema regional. Sí, no, claro. Olvídate de que tú estás en una isla del Caribe, y pon tu mente a volar. Tú estás en el mundo ahora mismo. Adelante, Irán. Mira, el tema del BRICS, mucha gente ha estado comentando con más desconocimientos que aciertos. Que el BRICS va a sustituir, va a cambiar el orden mundial, que ese es una agrupación que por sí sola tiene la capacidad de redireccionar el sistema internacional. Y aunque eso es una pretensión que pueden tener países como Rusia o China, no hay duda que yo soy de los que creen que todavía las condiciones no están dadas para eso. La primera vez es que, como bien tú señalabas, el BRICS no es un todo homogéneo. Tú tienes allí convergiendo a Brasil, a China, a la India, a Rusia y a Sudáfrica. Están por ahí pensando en entrar otros socios. Venezuela no sé qué busca ahí. Venezuela es una invitada. Venezuela no tiene ni el peso, ni económico, ni geopolítico. Ni militar. No, mucho menos militar, mucho menos militar. Para estar allí, lo de Venezuela es simplemente una especie de mensaje que le envían los que dominan el BRICS, que básicamente China es el principal promotor del BRICS, para darle una especie de espaldarazo al gobierno de Maduro. Ahora bien, descompón el BRICS en términos económicos, en términos políticos. En términos económicos, ellos pueden conseguir algunas ventajas, porque todos apuestan por que el intercambio comercial haga crecer sus economías y generar mayor nivel de desarrollo dentro de sus sociedades. Pero a nivel político, la historia es otra. Lo primero es que la India y China tienen intereses geopolíticos dispares. No coinciden los intereses geopolíticos de la India y de Rusia y de China. Lo segundo es que aunque Rusia, conjunturalmente, le conviene estar cerca de China y a China cerca de Rusia, a largo plazo son países que ambicionan lo mismo. Ambicionan lo mismo. Es decir, Rusia, en las manos de Putin, padece de una nostalgia del imperio soviético. Y Putin quiere recuperar eso, algo que es imposible porque la economía rusa es una economía energética que no tiene el peso específico en el mundo para poder convertirse en un polo de poder por sí solo. Ahora, en términos políticos y militares, Rusia es una superpotencia. Pero ¿cómo vas tú a reordenar el sistema internacional, a crear un nuevo orden mundial, como un forajido diciendo que tú tienes 7000 armas nucleares y que tú puedes usarlas? ¿Y quién hizo eso? ¿Putin? Putin funciona como un forajido. Putin actúa en el sistema internacional como un forajido. ¿Cómo funciona el forajido en el lejano oeste? Bueno, yo estoy mejor armado que tú. Yo te impongo las normas. Entonces Rusia te dice, yo no puedo conquistar al mundo, pero sí puedo destruirlo. Y eso es una especie de chantaje retórico que utiliza Putin ahora. ¿Hasta qué punto van a estar China y Rusia de acuerdo en todo lo que tiene que ver con el tipo de orden mundial que ellos quieren? Hay un libro por allí que los que quieren conocer la conducta de la geopolítica de Putin, de la visión geopolítica de Putin, tienen que leerlo. Un libro de un pensador ruso se llama Alexander Dugin. Ah, Dugin. Alexander Dugin tiene un libro que se llama Fundamentos de Geopolítica, la geopolítica de Rusia. Me parece que se llama así el libro. Y el que lee ese libro se da cuenta que parece calcada la estrategia de Putin. Parece que Putin agarró y leyó el libro y lo que decidió fue convertir ese libro en la política exterior de Rusia. Esos planteamientos que hace Dugin ahí sobre con quién Rusia tiene que aliarse, a quién Rusia tiene que contener y cómo Rusia tiene que actuar. Parece calcado todo lo que está haciendo Putin. Y el que lee eso se da cuenta que el libro de Putin prácticamente es el libro. Ahora bien, los intereses de China son otros. Y van la diferencia entre el BRICS y, por ejemplo, Estados Unidos versus la OTAN, versus la Unión Europea. Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cuál es? Que Estados Unidos no tiene rival en el hemisferio occidental. Es decir, ninguno de los países del hemisferio occidental le compite en su espacio de superpotencia a Estados Unidos. Ni Brasil, ni Reino Unido, ni Francia, ni Inglaterra, ni Reino Unido, ni Alemania. Ninguno le compite en Estados Unidos su rol de potencia hegemónica. Pero, sin embargo, en el BRICS y en el Pacífico, como es visto hoy, hacia donde se está, si se quiere, inclinando la balanza del poder mundial, no pasa lo mismo en Asia. En Asia tú tienes a la India, tú tienes a Rusia y tienes a China, que todos están tratando de captar un pedazo de influencia, de quedarse con un pedazo de esa influencia. ¿Y qué implica eso? Bueno, que en la búsqueda de esos contrapesos, esos contrapesos, es muy posible que terminen algunos conflictos. Hay un tema con Venezuela y la razón por la cual Nicolás Maduro ha de estar allí, amendo lo que tú planteas o lo sugieres, de una presencia meramente decorativa. Y es la idea de sugerir o dejar, digamos, en el imaginario colectivo de poder, adverso a ellos, de que en efecto existe un interés contractual de Rusia y China en apoyar a Venezuela. Claro, exactamente. Porque aquí hay un tema. Es así. Como dijo Adrián, cuando preguntó qué busca Venezuela allí, se está refiriendo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Al escenario endeble y frágil en el cual económicamente se encuentra Venezuela. ¿Y qué ocurre? Que a nivel de criterio económico en términos geopolíticos, cuando tú estás armando un bloque comercial, tú prefieres armar ese bloque con economías sólidas. Porque si tú adhieres a ese bloque una economía débil, lo que va a ocurrir es que el bloque como tal tendrá que cargar con parte de la carga económica de ese país débil. Por tal razón, en términos económicos, Venezuela no es apetecible para el BRICS. O sea, aquí, cuando ustedes ven a la India, a China, a Sudáfrica, a Brasil interactuando con Venezuela, lo están haciendo por un tema estrictamente político. Exactamente. Político, no económico. Entonces, Nicolás Maduro, que yo imagino, imagino yo, asumo yo que es consciente de eso, de la dualidad política del tema. Bueno, pues él busca, como dicen por ahí, arrimarse, por así decirlo. Sí, sí, claro. Porque sabe que hay un tema político que puede explotar, pero económico no es. Si Venezuela fuese una potencia económica, ya al menos un año atrás, hubiese sido un miembro oficial. Hace rato. Por todo lo alto del famoso BRICS. Dicho esto, lo otro. Señores, la presencia de Nicolás Maduro también tiene un efecto de cara a la narrativa ya casi Venezuela de Eric Prince. El hombre que le puso un conteo regresivo, un deceso súbito al gobierno, régimen, dictadura, como usted quiera llamarle, de Nicolás Maduro. Yo estoy aquí con los rusos, con los chinos, mientras ustedes están por allá, que aún no han pisado solo venezolanos. La presencia de Maduro allí en el BRICS lo que busca es desarticular la narrativa de que le queda poco a Venezuela. Me lo incena. Mira, más que antes, en este momento estamos viviendo donde se está aplicando más los conceptos del control reflexivo, que fue un concepto que se inventó en la década de los 60, 70, por un señor llamado Vladimir Ferber, creo que es, si no mal recuerdo, que trata de cómo tú crear las propagandas y las narrativas militares para tú controlar los posibles movimientos que puede hacer tu adversario. El interés, porque es Venezuela, que es Nicolás Maduro que tiene interés en pertenecer al BRICS, pero no tiene las condiciones económicas ni militares ni nada que pueda ser de interés de ese grupo económico, que no es más que busque un contrapeso para hacerle la competencia directa a los Estados Unidos, que no es más que eso. Pero Nicolás Maduro lo que intenta es mandar el mensaje de que él pertenece, aunque no sea de manera oficial a este grupo, para desmontar las narrativas, como tú dices, de que el régimen ya está en sus términos, de que el régimen no tiene respaldo internacional, y ello terminar con ese aislamiento económico que le tiene establecido Estados Unidos. Entonces aquí se está aplicando la teoría del control reflexivo para que cualquier narrativa que quiera imponer los Estados Unidos, que es como ellos imponen en el poder, primero le hacen creer al mundo primero que tú eres el malo, luego que te estás debilitando, y ya luego que se hace necesario yo intervenirte o eliminarte, como lo han hecho anteriormente con otros países, dictadores. Tienen aplicarle esa receta. Entonces quieren aplicarle esa receta. Y Maduro, haciendo halago de que es un conocedor, me imagino, o que tiene asesores bastante conocedores de lo que es el control reflexivo, ha decidido jugarse la carta del bridge. Que es el bridge que a pesar de que no todos lo ven como alguien o un país de peso dentro, para incomodar o interferir con los intereses de Estados Unidos, le brindan un apoyo superficial, porque a la hora de la verdad que se decida ejecutar cualquier plan en Venezuela, no creo que Venezuela conste con lo necesario para detenerlo. Bueno, Adrián Lebrón. Mira, las jugadas de Maduro, tú puedes decir que está intentando ser inteligente, mostrando que tiene apoyos en el mundo. Entonces, convertirse en un estado paria. Un estado paria que no es, tiene poco espacio, pocas canchas para poder jugar al juego. Él está jugando donde lo dejan. Exactamente, la política internacional cada vez tiene menos espacio. Entonces, estar allí, a la pregunta de Ana Uri, hacerse que se confirma que está en la reunión del bridge, yo creo que busca eso. Y también eso se presenta, le dan un espaldarazo, él se muestra que tiene socios de gran peso. Pero, ¿cuánto le debe Venezuela a China? ¿Tú sabes qué es el juego? Hasta que los norteamericanos, los norteamericanos, que tienen un resorte, cómo seguir apretando a Venezuela. Le dije a China, mira, tu dinero que está ahí, te lo vamos a garantizar. No importa el gobierno que venga. Tú no vas a tener problemas con cobrar tu dinero. Con tus intereses. Sí, no, su dinero. Venezuela tiene con qué pagarle al... Porque Venezuela está así, lógicamente, porque tiene todos los grifos del sistema financiero mundial cerrado. Un gobierno que llegue a Venezuela, que se sienta, primero, lo primero que tiene es que arreglar sus cuentas y en Washington. Y Venezuela, pan, 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 pone sus cuentas claras. Venezuela tiene reservas de petróleo con qué pagarnos esa deuda, 10 veces esa deuda. Ahora, las empresas que el chavismo tiene 25 años haciéndole la guerra, no están dispuestas a seguir cooperando con Venezuela. Sin embargo, tienen relación con muchas empresas norteamericanas. No creas que el que no tiene, ya tienen relaciones. Hay empresas norteamericanas extrayendo petróleo en Venezuela. Ahora, ¿qué nivel? Está muy restringido eso. Pero, en el caso de Maduro, este acercamiento con el BRICS simplemente le permite enviar la imagen al mundo de que él no es un paria, de que él no está aislado, y de que sus socios siempre tienen la capacidad de rescatarlo. Ahora, yo creo que la paciencia de China tiene un límite. Incluso, mire, en estos días salió una noticia de que China iba a dejar de comprarle a Cuba unos 400 mil toneladas de azúcar que le compra constantemente. Y no es porque China no lo necesita. China, ese tipo de commodities son fundamentales para la economía china. Y, de hecho, porque China no produce grandes cantidades de ese producto. No satisface su demanda. De ese producto, no. Tiene que, lógicamente, comprar en el mercado internacional. Pero lo que te quiero decir con esto es que China, al fin y al cabo, business on business. Y aunque China ha privilegiado la influencia por encima del dinero, aunque ellos dicen que no, ellos dicen que no, es un asunto de comercio. Ajá, asunto de comercio. Usted invirtiendo en proyectos gigantescos en África que no tienen ningún retorno. Que no tienen ningún retorno económico. ¿Qué es eso? Estoy aumentando. Influencia. Eso es poder blando. ¿Por qué razón China decidió no, o dejar de comprarle azúcar a Cuba? Porque va a empezar a presionar el régimen para ciertos cambios que ella entiende que Cuba tiene que hacer en su sistema económico. Y va a empezar a presionarlo por ahí. Y la China entiende que, al igual que ellos, y yo recuerdo que discutía eso con un amigo hace unos años, o sea, mira, independientemente del llamado embargo de Estados Unidos, hay muchas cosas que Cuba ha podido hacer que no ha hecho, porque simplemente tienen un temor gigantesco de perder el control. Entonces los chinos van a empezar a presionar a Cuba. ¿Por qué, por ejemplo, no ha llegado más inversión China a Cuba? Por ejemplo, Cuba tiene muchísimas áreas donde las empresas chinas pudiesen tener campo para crecer, para invertir incluso en Latinoamérica. Cuba es uno de los principales inversores del continente. Sin embargo, la economía cubana no parece ser atractiva para eso, porque bueno, porque en Cuba todo está estatizado. Tú me dirás, pero en China también. Ah, pero China tiene una especie de híbrido donde tiene unas empresas que son públicas, pero que tienen una dinámica de operación como una empresa comercial normal. que no podemos comparar lo que ha hecho China con Cuba. No, no, claro que no, porque el problema es, y qué bueno que tú tocas ese punto, es que con China, cuando Estados Unidos de manera estratégica decidió empezar a abrirle el campo a China para que se integre al sistema del comercio mundial y se integre a las instituciones. No fue que decidió, era que las condiciones ya no estaban para seguir reprimiendo. Vamos a ver, vamos a ver, en los 70, en los 70 Estados Unidos entiende eso y dice, la Unión Soviética va a caer y Kissinger dice, pero necesitamos, necesitamos atraer hacia nuestro lado a uno de los jugadores del sistema que de alguna forma puede resultar ser un aliado de la Unión Soviética y China y aunque eran dos modelos comunistas los chinos y los soviéticos nunca se llevaron bien. Primero porque los soviéticos se veían como una especie de directores de la política económica de los países comunistas y los chinos no querían comprar esa receta, ellos tenían su receta y de ellos tenían razón porque les ha funcionado mejor. Pero no le ha funcionado mejor a Mao, le ha funcionado mejor a lo que cambiaron todo lo que Mao estaba haciendo porque la historia demostró que todo lo que Mao estaba haciendo estaba mal en términos económicos. Ahora, en China entendieron, bueno, tenemos que aperturar ciertas cosas para incentivar el proceso de la dinámica económica. Más bien una libertad controlada. Sí, así mismo, esa es la idea. Una libertad controlada, pero ¿por qué lo puede hacer China? Es la pregunta. ¿Por qué China puede hacer... Ah, el aparato productor de China es... Claro, ...el motor del mundo, básicamente. Pero porque China podía seducir la atracción de inversión extranjera porque tiene un mercado gigantesco y conteniendo al mismo tiempo la incidencia que tenían las multinacionales en la influencia política interna porque lo que pasa con las empresas norteamericanas es que ya no llegan solas. Llegan ellas, pero también llega la influencia de Washington. Entonces, China dejó muy claro, pero si ustedes van a venir a hacer negocios, ustedes van a hacer negocios en estas condiciones. Ustedes van a hacer... Y ustedes tienen que entregarme tecnología, ustedes tienen que invertir esto, ustedes tienen que traer esto, y ellos... Pero China tiene un mercado gigantesco que las multinacionales decían cuando se dio el proceso de deslocalización de la producción, la expansión de la globalización y todas las empresas dijeron bueno, nos conviene mejor ir a China y preguntar poco. No nos estamos metiendo en el tema político, en los derechos humanos, en el sistema democrático porque a los chinos eso no les interesa. Entonces, el mercado chino era tan seductor que prefirieron hacerse de la vista gorda con eso. Entonces, China ha logrado atraer todo eso, a su... todo esa... toda tecnología con lo que ha impulsado su proceso de desarrollo sin ceder un ápice de libertades políticas. Recuérdate, pero China está en Asia de aquel lado del mundo. ¿Dónde está Cuba? En el patio trasero de los sectores. Exactamente. Si Cuba ha tenido miedo de que un proceso de apertura económica y comercial y atraer empresas multinacionales que se establezcan en... en Cuba... en Cuba... produzca el efecto que plantea Milton Friedman en su libro Capitalismo y Libertad. ¿Qué dice Milton Friedman? Una sociedad... en la medida que una sociedad exige más libertad económica comienza a exigir más libertad política. Yo estuve en China varias veces. La sociedad china está totalmente absorta de lo que está políticamente haciendo su gobierno. No le interesa. Están en su mundo, le está yendo bien, el comercio está creciendo, el emprendimiento de los chinos lo están viabilizando, la gente está comprando su vivienda y ellos están absortas de lo que está pasando en el mundo político. Pero entonces no es tan fácil lograrlo en Cuba. Entonces Cuba, con la incidencia que tiene Estados Unidos y la población cubana, recuerden que viven fuera de Cuba, pero viven a 60 millas de La Habana, ellos tienden que pueden perder el control. ¿Hasta cuándo ellos pueden llevar a sostener ese modelo? Yo no creo que por mucho tiempo. Yo creo que el modelo cubano, a propósito de que hay un colapso en el sistema eléctrico que tiene varios días, le queda poco. Yo escribí por ahí un artículo que se llama La Cubanización de Venezuela. Un artículo que está publicado en Panorama. Son dos partes, tengo la otra parte que la voy a publicar, donde yo dejo claro cómo Venezuela se está compitiendo en Cuba y cómo la receta que tiene Maduro para sostener el poder es ir hacia el modelo cubano. ¿Cuál es el modelo cubano? Bueno, el Estado, cero libertad de expresión, cero partidos políticos, reprimir cualquier intento de sedición, con dureza. Está la economía del caos y está la política del caos. Exactamente. Y eso es el que está aplicando Maduro en Venezuela. Exactamente, pero para mantener el control político, yo le interesa el control político y le importa un pito, es como el Partido Comunista Cubano, van a judicio, ellos salen por La Habana y por Santiago de Cuba, cuando ellos salen por La Habana y Santiago de Cuba y ven esos edificios de 70, 80, 90, a 100 años, que sin pintura, en un proceso de degradación, contra todo, también no es un país, pero a ellos no les importa, a ellos lo único que les interesa es mantener el control político y lógicamente decir siempre que hay un enemigo externo que es el culpable de eso y tienen entonces a la población engatusada, parecido a lo que está pasando en Cotras del Norte, de que el culpable de su realidad es un enemigo que está más allá. Sí, pero también eso tiene cierto nivel de valor, cuando tú puedes encontrar fanatismo, en un modelo que es fallido, porque el modelo cubano tiene sus bases en el fanatismo que tienen los cubanos a ese modelo político y también basado en una ignorancia de no conocer otros sistemas de gobierno, porque por ejemplo cuando... En el caso de los cubanos conocen otros, los coreanos del norte tal vez no, porque hay una sociedad prácticamente que las tienen metidas en una caja fuerte, pero Cuba no puede sentirse ajena de que, por ejemplo, en el continente tú tienes otros otras sociedades y otros países que les sirven de ejemplo y que los cubanos ven cómo viven en sus países. Y Cuba exporta expertos en deporte, expertos en medicina, y esa gente vuelven a Cuba y conocen otras realidades y le explican a los cubanos lo que vieron en otros países. Bueno, señores, ya en la fase final, supuestamente el propio Nicolás Maduro habría ya pactado su salida del poder. Uf. Pero al tiempo que corre eso, y esto es económico porque hay una fortuna garantizada en medio, él está en la más reciente reunión de Briggs como un país invitado, porque, por lo que dije antes, Venezuela no es un miembro como tal del Briggs. Pero también queda el tema de Eric Briggs y la presencia de Maduro allí es un golpe a la narrativa de ya casi Venezuela de Eric Briggs que no sabemos qué tanto dinero ha recaudado Briggs a este segundo y si finalmente lo va a devolver si el tema no llega a feliz término. Eso queda como una gran interrogante. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compártan, den like en pie hasta el próximo capítulo de Impolíticamente Correcto. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado